En Barranquilla, manifestantes vandalizaron una estación del sistema de transometro. Allí están organizadas dos marchas. Margarita Ariza, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Alejandra y televidentes. Ya empezó a disolverse la marcha que llegó al Paseo Bolívar. Allí algunos manifestantes se congregaron cerca a la Estatua del Libertador, donde colocaron banderas y gritaron arengas contra el Gobierno Nacional. Ahora se concentra un pequeño grupo aquí al frente de la Alcaldía Distrital donde nos encontramos. Hay que indicar que durante el recorrido, supuestos estudiantes vandalizaron una de las estaciones de transmetro ubicadas en la Troncalo, La Llerera. Allí intentaron pintar grafitis en la estación Alfredo Correa y como los operarios no se lo permitieron, fueron agredidos. Varias de las puertas fueron destruidas durante el forcejeo de operarios con manifestantes que salieron desde la calle 76 en el norte de Barranquilla. A raíz de estas movilizaciones, el sistema de transporte masivo suspendió las operaciones. Hay también que resaltar que el resto de la manifestación transcurrió en completa calma. Aquí en este sector donde nos encontramos parte del comercio, cerró sus puertas como manera de prevención.